Pues nada gente, espero que estén bien, en esta ocasión estamos en otro video del charlangas duranguense Y bueno amigos míos, anoche salió por fin la actualización en la versión global Y con ello se han filtrado varias cosas, que pues bueno, en su mayoría son bastante normalitas Sin embargo, hay una pequeñita cosita que ha sucedido que a la gente está alarmando Y por lo tanto aquí se lo venimos a aclarar Así que solamente donde pasar con esa información recordad es lo de todos los días No olviden dejar su like y su comentario ya que ha sido bastante a que el video se posicione Y si ustedes son nuevos tampoco olviden suscribirse y activar las notificaciones Para que absolutamente siempre estén enterados de todas estas noticiones y videos de caquiña Ah y también recuerden que estamos haciendo directos en las tardesitas en mi página de la plataforma azul Para que vayan y me sigan ¿Las ruletas en esta temporada costarán más cut points? Pues bien amiguitos míos, anoche salió la actualización en la versión global para el conmovilito Ya casi todas las versiones tenían estrenada la actualización, la de Corea, la de Garena Solamente faltaba la versión chinita y también la versión global Y pues bueno por fin la tenemos Y con esto han salido otras noticias Pero una que peculiarmente llamó mi atención es que algunos se empezaron a postear en Twitter y en algunos grupos de Telegram Que lamentablemente ahora algunas ruletas básicamente iban a costar más cut points Sin embargo yo aquí les vengo a decir que no hay de qué preocuparse porque todo sigue estando tal cual Pero bueno aún así les voy a decir por qué la gente pensaba esto Y es que bueno como ustedes sabrán ya es costumbre que los del Cotsito reciclen ruletas antiguas Ruletas que ya habíamos tenido anteriormente en el juego ya sea hace meses o hace literalmente años En algunas de estas ruletas cuando las reciclan los premios aparecen con el emblema de adquirido Tal vez porque en su momento cuando estuvieron hace meses o hace años ya la habías girado Y pues como su nombre lo dice habrías adquirido ese objeto Y normalmente cuando los del Cotsito reciclaban estas ruletas reiniciaban el precio de los cut points Entonces si tú le girabas a una de estas ruletas y te salía un objeto que ya tenías adquirido Los del Cotsito te regresaban esa cantidad de cut points Les pondré el ejemplo con esta ruleta de la chopper legendaria En donde como verán este tiro me vale 80 cut points Y si yo le giraba antes de la actualización y me salía el Capitán Price que ya tengo Esos 80 cut points los de Activision me los regresaban Porque es un objeto que anteriormente ya tenía Esto pasaba sin importar el precio del tiro El giro podría costar 2000 cut points o los que se te ocurra Y si te salía algo que tú ya tenías y se te duplicaba te regresaban esos cut points Así que básicamente ese tiro te salía gratis Sin embargo la gente se alarmó demasiado ya que después de esta actualización Cuando tú le giras a una ruleta que ya tenías algún premio y te sale un premio duplicado Ya no aparece el emblema ahí de que te regresaron cut points Sino que simplemente aparece que ya lo tenías y que por lo tanto te dieron créditos Aquí les pondré un ejemplo en donde yo precisamente giro esta ruleta que me cuesta 80 cut points Un tirito y pues como pueden ver me sale el Capitán Price que ya tenía Y por lo tanto me regresan simplemente créditos Pero mis cut points si me los descontaron Así que la gente ya se empezaba a quejar y decía No pues es que son mamadas carnalito Como es posible que los del cutcito sean tan avaros Ahora nos van a quitar más cut points y las ruletas saldrán más caras Porque claro si tú ya le habías girado en el pasado ya habrías gastado cut points Y si le vuelves a girar y te quitan los cut points de los premios que habías adquirido anteriormente Pues iba a salir una ruleta costosísima Sin embargo no se sabía si esto se trataba de algún error O si iba a ser una nueva ley implementada por los del cut movilito Pero en el momento en el que yo estoy grabando este video Ya se supo que simplemente era un error Ya que pues bueno si tú fuiste de los que en la madrugada Giró alguna ruleta que ya habías girado hace meses Y te salió un premio duplicado y no te regresaron tus cut points Simplemente debes de meterte al buzón del juego Y ahí verán los cut points que no te regresaron Yo hice dos ejemplos En uno pues básicamente un tirito me salió en 55 cut points Y el otro en 80 Pues básicamente aquí están los cut points Y dice Estimado soldado Notamos que recibiste objetos duplicados Como parte de las recompensas de tu caja más reciente Te pedimos disculpas por el inconveniente Y ya te reembolsamos los cut points de esos duplicados Buena suerte y mantente alerta Así que bueno mi tomido Básicamente no hay de que preocuparse Las ruletas siguen costando exactamente lo mismo Los del cutcito seguirán regresándote los cut points Cuando te salga un objeto duplicado Que tú hayas tenido ya anteriormente dentro del juego Así que todos felices y contentos Pueden seguir girando ruletas Y gastando su patrimonio en tonterías Pero bueno entre otras cositas bastante interesantes Una buena noticia para todos los que nos gusta el bar El Royalito Es que ahora al momento de crear salas privadas Tú ya podrás elegir el mapa de Alcatraz Para que pues solamente tú y tus compadres Se partan la madre en ese mapita Tan bonito, tan chulo, tan precioso Ya que ahí si se suele juntar mucha gente Y pues básicamente las partidas se van a poner bastante buenardas Igualmente con esta actualización Ya se agregó esta madre llamada Safehouse En la cual pues básicamente es para presumir las skins que tú tengas Yo por ejemplo aquí en mi caso no he personalizado nada Porque pues que hueva Pero bueno para los que les interese Esta opción ya está disponible Igualmente la nueva temporada de liguillas semanales Ya está en su etapa de preregistro por así decirlo Y ahí se nos muestra el nuevo camuflaje fluorescente Que van a estar agregando O más bien que ya agregaron en esta temporada 3 Y que pues bueno la verdad es que está muy bonito Hay algunas skins épicas y legendarias En las cuales se ve muy pero muy bien También se añadió un contador Para que sepas exactamente cuando inician estas liguillas Creo que antes este contador no estaba Si ya estaba pues perdonen yo no me había fijado Así que para mí es nuevo Y pues bueno por último si se lo preguntan Esta actualización pesó bastante poco Solo 700 megas Así que se me hace bastante razonable Para todo el contenido que tendremos Pero pues bueno amito mío Básicamente por mi parte eso es todo No olviden dejar en los comentarios su opinión Respecto a esos temas Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga mi libro lo puedan comprar Y sin más que añadir yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y toden mucho mucha agua Adiós